Los invito a que conozcan este libro que pretende ser no solamente una historia en la cual la gente puede interesarse, sino un ámbito. Es decir, es un libro donde la literatura apela no solamente a la vista y al entendimiento, sino a todas las sensaciones. Es un libro para oler, para saborear, para sentir con el tacto, muy principalmente con el tacto, y para que la gente lo goce o, si no le gusta, se pueda salir y volver a entrar, se puede leer salteado. En fin, es un libro múltiple, con múltiples entradas y múltiples salidas para la gente que quiera conocerlo, que quiere experimentar. Y sobre todo, algo muy importante, más que mi experiencia y mi labor, está la presencia de muchísimos lectores y sobre todo lectoras que yo entrevisté para que este libro pudiera existir. Los invito a conocer este mundo de gente que cuenta su deseo y sus avatares y aventuras del deseo en el Quinteto de Mojador. Conózcanlo, por favor, los invito. Muchas gracias. Los amantes se describen, se reinventan, acuñan términos que en sus labios lucen nuevos. La palabra de un amante es una cosa. Voy hacia ti con infinita paciencia, como si un inmenso mar entero fuera la medida de este diario.